Todo el mundo piensa que el cerebro de Mourinho se divide en derecho e izquierdo. Pero es mentira, bobo. Se divide en norte y sur. Su parte norte le lleva a ser un gran entrenador, pero es su parte sur la que dice... Pedro León no es nadie. El Barça hace teatro. Valdano no pinta nada. A su parte sur le encanta meter el dedo en el ojo a Tito Vilanova. Pito. Se llama Pito. No conozco. Y tiene debilidad por criticar a los árbitros. Árbitro, eres más malo que Pedro León. Y a la pregunta por qué gana el Barça, sur dice... ¿Por qué? ¿Será por UNICEF? ¿Será por Cáritas? ¿Será por Fontaneros Sin Fronteras? Así es. Mourinho tiene un poco de norte y un poco de sur. Porque... Todos necesitamos un poco de sur. Pa' no perder el... ¿Por qué paras? ¿Por qué no sigues cantando? Porque no me apetece. Que siga Caranca. ¡Caranca!